Y anoche, nuevamente, un local que ya había sido en dos oportunidades notificado. Incluso yo llamé a los dueños del local a la intendencia, concurrieron en la mañana del martes, y bueno, nuevamente incumplieron y estamos procediendo a una clausura preventiva. ¿Algún otro caso que se haya dado alguna irregularidad que motivara cierres preventivos o definitivos de locales comerciales? Sí, tenemos algún local cerrado por incumplimiento de trámite, algún otro que se cerró por algún tema de fumigación, y bueno, después notificaciones por incumplimiento de COVID, tenemos muchas. En estos días estamos ya para notificar las multas correspondientes. Y bueno, es un trabajo que se va a seguir hoy, se sigue todos los días, en conjunto con todo lo que es el operativo de SECOE. Los operativos que se llevaron a cabo en los fines de semana, el 24 y el 31, siguen adelante. ¿Qué resultados están teniendo con la aglomeración de personas, con restaurantes que no cierran a las 12, etcétera? No, por suerte, en grandes ragos, los operativos están dando sus resultados, a raíz de eso, bueno, con las fiestas que hemos agarrado, los incumplimientos, digo, pero vemos que cada vez esto ha mermado, lo que sí, no podemos, es con el tema de la agurizada, lamentablemente se concentra, se traslada, se manejan por las redes, hay que andar viendo, siguiendo los correos de un lado, van para otro, como que no han comprendido la situación que lamentablemente estamos viviendo. ¿Y qué medidas piensan tomar al respecto? Bueno, mañana vamos a tener una reunión, vamos a apretar con los operativos y por otro lado también vamos a esperar un poco las medidas que va a alargar el gobierno el día 10.